M.K.O. Me andaba diciendo M.K.O. Que quiere que se lo propongas de nuevo. Esa... Esa... Pues ni modo, él se lo quiere, ¿no? ¡Oye! ¡Es mi casa! ¡Oye! 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 ¡Asesinato en vivo! ¡Julian! Descansa en paz 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Casi al suelo de allá Te daré el suelo ¡Uy! ¡Uy! ¡Me asusté! ¡Uy! 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 ¡Hay marcianos! ¡Uy! 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 ¡Alalalaaaa! ¡Lalala! ¡Hola! ¡Bienvenido a la luna! ¡Ah! ¿cómo que con...? O sea, vino a la luna con chanclas? ¡Interesante! ¡Interesante! ¡Oye! Recuerda, ¿eh? ¡No te vas a morir por el oxígeno! ¡Porque aquí explotas! ¡Si no tienes aire! al oye hay monstruos si, a la verga toma toma te tengo que hacer se fue para allá se fue para allá eso a la verga hay un chingo va a morir a la verga no mames NOOOOOOOO LINTT hay monstruos no mames no mame Poquito oxígeno. ¡No, vete! ¡No! ¡No, vete! ¡No! ¡No mames! ¡Tenía que recargar! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¿Cómo? ¡Oxígeno! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No mames! Muy bueno es que dejaron esto abierto. Ok, vámonos. ¡Vámonos a la casita! ¡Ah! ¡Adiós! ¡No mames! ¡No mames! ¡Hay muchas veces! ¡H». ¡Vamos a mucho irnosu.